Mientras Goku y Wu están luchando, todos están en el palacio de Dende, flipando con el increíble aumento de poder que ha conseguido Goku. ¡Ánimo, no bajes la guardia! ¡Papá, siga así! Me cuesta mucho reconocer a mi viejo amigo. Si me hubieran dicho que podía llegar tan lejos, nunca lo habría creído. Nadie había conseguido superar el estado de superguerrero. ¿Seguro? ¿Seguro que nadie antes lo había conseguido? Lleváis mucho tiempo ahí dentro. Nunca había visto a nadie aguantar tanto, es impresionante. En realidad podíamos haber salido mucho antes. Mi padre ya rebasó el grado de los superguerreros a los dos meses. ¿Cómo es posible que esta serie se niegue incluso a sí misma? Porque según esto, entonces, todo eso de que Vegeta entrenó para convertirse en supervegeta y vencer a Célula, pues no pasó, ¿no? Pues aquí está Gohan a tope con la espada sagrada intentando saber utilizarla. No es fácil de manejar esta espadita. Ya te lo advertimos. Ninguno de los dioses que viven en este reino ha logrado nunca manejarla como es debido. ¿Pero qué dices, Kibito, maldito mentiroso? ¿Te estás contradiciendo? ¿Cómo que ningún dios ha podido dominarla si precisamente en la parte anterior dijiste que ningún dios había conseguido siquiera sacarla de su lugar? ¿Te has vuelto loco, Shin? Esa espada es sagrada. Ningún ser humano tiene fuerza suficiente para arrancarla. Yo mismo lo he intentado con mis propias manos, pero al igual que todos los demás dioses, no lo he logrado. ¿Podrías tener más cuidado, imbécil? ¡Esa bola de fuego ha pasado a 5 centímetros de mi cráneo! Bueno, Babidi, no te vengas tan arriba, ¿vale? Una parte del planeta ya se ha convertido en ruinas y aún te atreves a hacerte pasar por un superguerrero. Babidi está confundiendo superguerrero con superhéroe. Atención, vamos a ver ahora lo que a mí me parece lo más imperdonable de este capítulo. Sí, señor. Bubu me ha impresionado. Creí que era menos fuerte. Parece un bebé inofensivo que ha comido demasiados... No adivináis lo que va a decir a continuación. Es que ni os lo podéis imaginar. Es algo que a mí me duele muchísimo. Parece un bebé inofensivo que ha comido demasiados potitos. Pero cuando lucha, te gala de una habilidad y de una fuerza asombrosas. Ha comido demasiados potitos. Ha comido demasiados potitos. Ha comido demasiados potitos. Creo que tenemos un nuevo récord, ¿eh? Esto lo veo muy, muy difícil de superar. Hasta pronto. ¡Se ha esfumado! Todo esto es culpa tuya. No debiste haberle dejado marchar. ¡Quería hablar con él! ¡No te quedes ahí parado como un idiota! ¡Quiero que vayas en su bosca! ¿Estás sordo? Dime algo. ¿Me oyes? En lugar de enfadarte, vete a por él. ¡Oye, Babidi! ¿Sí? ¿Qué pasa? Acaba de ocurrirseme una idea genial. ¡Venga ya! Tú una idea genial me extrañaría. ¿No tienes cerebro? Tú eres incapaz de tener una idea. ¡Eres tontito! ¿Qué ocurre, Goku? ¿Pareces preocupado? Bubu viene hacia aquí. ¿Qué Buu viene hacia aquí? Pero bueno, Goku, no te adelantes, que aún falta bastante para esa parte. Se ha deshecho de Babidi. ¿Es una broma? Concéntrate, Krilin. Babidi ya no emite vibraciones. Sabía que acabaría rebelándose. Eso quiere decir que ahora Bubu podrá hacer lo que le apetezca. No hay nadie que le dé órdenes. Con un poco de suerte decidirá instalarse en un planeta desierto al otro extremo de nuestra galaxia. Claro, el plan de Piccolo es que ahora que Babidi está muerto, Buu se aburrirá y se irá de este planeta porque no tiene nada que hacer. Perfecto, increíble. Dentro de 50 minutos. ¿Cómo? ¿Menos de una hora? No puede ser, no se han cumplido 24 horas desde que viniste. Cuando superé el estado de super guerrero para enfrentarme a Bubu utilicé un truco que me enseñaron en el otro mundo. Pero para utilizarlo en la tierra tuve que vaciar mis reservas de energía y he perdido tiempo. Vamos a ver, vamos a ver porque me parece que Goku se está explicando fatal. ¿Cuál fue el supuesto truco que usó mientras estaba luchando contra Buu? Lo que pasa, Goten, es que esa técnica del Super Saiyan Fase 3 que acabo de hacer no se puede usar más que en el otro mundo. Y como en este mundo existe el tiempo, también utilicé más energía de lo pensado. Pues eso, es así de simple. Usar el Super Saiyan 3 ha acortado su estancia en la tierra. Ya está, no hay ningún truco. Eso es una tontería. ¿No te quedan más que 30 minutos? Sería mejor que te despidieses de tus amigos y que te preparases para volver. Allá arriba están impacientes por verte de nuevo. Ah, sí. ¿Y quiénes son supuestamente esos que le echan tanto de menos en el otro mundo? Porque como no sea Picón, en el más allá, no sé quién le puede estar echando de menos. No puedo creer lo que veo. Le han bastado 5 minutos para aprender a manejar correctamente la espada sagrada. Durante siglos ni siquiera los dioses del reino lo lograron. Parece que aún no ha cambiado de opinión, ¿eh? Es como si hubiera olvidado que la espada había estado clavada en esa roca durante milenios y que nadie jamás la habría podido sacar. Y ahora va y dice que los dioses la intentaban usar y no podían dominarla. Me aproximo a ti, papá. Todavía no estamos en el mismo mundo. Digo yo, que se refiere a que Goku es aún más fuerte que él. Pero es que yo no puedo estar seguro de si lo dice con ese sentido, porque yo de esto no sé qué esperarme. La verdad, no creo que nadie sea capaz de vencerle. ¿De veras? No es propio de ti arrojar la toalla tan pronto. Creo que me ocultas algo. ¿Esa transformación tiene alguna relación con el bajón de energía? Pero ¿cómo pueden ser tan lentos? Que aquí, que todavía están dudando sobre ello. Creo que me ocultas algo. ¿Esa transformación tiene alguna relación con el bajón de energía? No. Pero ¿cómo que no? Si eso es totalmente falso. Entonces, ¿por qué se ha reducido su estancia en la Tierra? Si no ha sido por la transformación. Esta historia la debe solucionar alguien que pertenezca al mundo de los vivos. Si me hubiera peleado con Goku y le hubiese vencido, no se habría servido de nada. O sea que según Goku, convertirse en Super Saiyan 3 y vencer a Buu él mismo y salvarlos a todos de la muerte no serviría de nada. ¿Qué sentido tiene eso? Rápido chicos, tenemos que ponernos a trabajar. Bueno, vamos allá. Lección número 1. Tenéis que sintonizar vuestros espíritus. ¡Sí! Es que se están refiriendo al Ki como si fueran ondas de radio que hay que captar con una emisora. Es impresionante. Cuesta creer que esos dos tunantes hayan salido hace poco del jardín de infancia. Los tunantes del jardín de infancia. Son Goten y Trunks. Ahora vemos como Buu es libre y esparce el caos y el terror por todo el planeta. Ahora hay una cosa que no es una cagada, pero a mí me hace tanta gracia que no puedo evitar incluirla. Buu encuentra un pueblo pacífico y mirad lo que hace. ¡Buu! ¡Eh tú! ¿Para qué están las aceras? ¡Hombre! ¡Estás sordo! ¡Apártate del medio que tengo prisa! Dime la verdad, ¿cómo me encuentras? ¿Eh? ¿Quieres saberlo? Jamás había visto a alguien tan gordo. Francamente, no entiendo cómo te las arreglas para verte en el espejo. Yo en tu lugar dejaría de comer durante un año. Es que me encanta este camionero o buzón. Dependiendo de a quién le digas esto, podrías hacer llorar a alguien, ¿eh? Y se lo ha dicho a Buu. Y mirad que le hace Buu. ¡Sí! ¡Es Bubu! ¡Hala! ¡Muerto! Sin ningún tipo de piedad. ¡Oh no! ¡Qué mala suerte! Venga, sigamos entrenando. Os voy a mostrar a qué me parezco cuando me transformo en Mega Guerrero. ¿Ah, sí? ¡No puede ser! ¡Te has vuelto loco! ¡Estás demasiado cansado y el tiempo vuela! Tengo derecho a satisfacer a mi hijo. Inevitablemente, Goku ha tenido que volver al otro mundo. No entiendo por qué no te has traído a los dos niños contigo. En el palacio de Dende no están a salvo. Pero, ¿qué locura es esa? ¿Cómo va Goku a traer a Goten y a Trunks al mundo de los muertos? Pero, ¿en verdad crees que hiciste bien al dejarle a esos pequeños el destino de la Tierra? Es mucha responsabilidad. De acuerdo, esa frase sí que tiene mucho, pero muchísimo más sentido. La Tierra corre un grave peligro. Y corréis el riesgo de tener que recibir a toda la población como no hagamos algo. ¿Cómo? Voy a intentar impedirlo, pero necesito tu ayuda. Lo único que quiero saber es si has visto pasar por aquí a Songwanda. Es mi hijo mayor y ha desaparecido de la Tierra. ¿Songwanda? No veo su nombre en el registro. Y de todas formas, si hubiese visto a tu hijo me acordaría. Busca en otro lado. Pues simplemente eso. Es mentira porque el rey Enma nunca ha visto a Gohan. Ya está. Es así de simple. Ya está. Le he cogido el truco. Es magnífica. No tendrá escapatoria. Estoy soñando. El padre es todavía más fuerte que el hijo. Se han ganado a pulso el título de superguerreros. ¿Pero qué demonios? Si ser un superguerrero no es un mérito. No es un rango. No es un logro. ¿Qué es un superguerrero para Kibito? No es un superguerrero. No es un superguerrero. Gracias.